Música Estuve en el batallón atonal, estuve en la cuarta compañía de los Pumas, verdad? Me llamo José Rudis Villalta Calix, ese es mi nombre, fue un soldado, combatiente. No ese día yo estaba trabajando en una bodega, estaba trabajando en una bodega cuando yo venía de ahí del Calvario, venía yo, verdad? Yo vivía aquí por la línea ferry, cuando yo venía para el trabajo y me, pues, gran soldado de Chalate, verdad? Cuando ellos estaban allí, pues, y yo siempre, yo siempre los veía a ellos, verdad? Que ahí estaban, pues, en su trinchera, verdad? Pero, pues, yo no los esperaba, pues, que ellos me iban a hacer el llamado, verdad? Y entonces, y en una esquina, mano derecha, verdad? Ahí estaba un soldado y no es, no, yo no esperaba de que él me iba a hacer el llamado, pero me dijo, verdad? Me detuvo, yo andaba una bicicleta MX, verdad? Entonces, y me paró, verdad? El soldado, verdad? Entonces, cuando él me dijo que, pues, me bajara de la bicicleta, yo me bajé de la bicicleta y me preguntó que para dónde me conducía, verdad? Entonces, yo le dije que yo me conducía para mi trabajo, para... Entonces, y me preguntó por los años de edad que yo tenía, verdad? Entonces, ya cuando yo vi que ya él me preguntó por los años de vida, de lo que yo tenía, de los años, yo mis años, cuando él me preguntó, yo le dije, pues, mis años, cuánto yo tenía, tenía 16 años, verdad? 16 años. Era menor todavía? Estaba de menor edad porque yo usaba un carnet. De ahí, entonces, cuando, pues, él me dijo que le, pues, le prestara, pues, verdad? El documento, verdad? Entonces, pues, yo, yo lo saqué la cartera del bolsillo, verdad? Y la cartera, y después le abrí la cartera y le di el dui, el perdón, el carnet. Y cuando él me lo agarró, pues, verdad? Entonces, él me dijo que, pues, iba, pues, servirle a la patria, verdad? Entonces, yo estaba pateando ya para los 17 años, pero lo más que yo tenía eran 17 años, verdad? Entonces, en ese tiempo, todavía el conflicto no estaba abierto todavía, verdad? Se oían rumores, verdad? Rumores, verdad? Pero, a la verdad, pues, en ese tiempo, yo, pues, entré en el 86. Ya por ese tiempo, verdad? Yo a mí me agarraron, pues. Y entonces yo estaba, pues, primeramente, pues, verdad? Bien hipote. Y, bueno, y ya me trajeron, verdad? Y trajeron casi como a unos 25 de ahí, verdad? Como a unos 25 jóvenes, jóvenes, verdad? Porque estábamos jóvenes nosotros. Entonces, allí en ese parque del Calvario, estaba una señora que, pues, vendía tol, verdad? Y yo hice con otro amigo, verdad? Otro de aquí, que, pues, nosotros los conocíamos. Quería comprar una corra de atol, verdad? Entonces, y el soldado nos dijo que no lo, pues, no lo moviéramos, verdad? Entonces, vino la señora y se levantó y les voy a dejar la bolsa de atol, verdad? En ese momento, cuando ya teníamos, ya tenía como unos 25 a 26 ya personas jóvenes. Ya los trajeron, mandaron a otros soldados, verdad? Porque ahí estaban varios soldados, verdad? Y entonces, allí estaba un chalec, yo me acuerdo que estaba un chalec, donde vendían bebidas, verdad? Entonces, y allí fue que yo, me dijo que ya, pues, ya ingresé yo, ya aquí en este lugar, verdad? Y eso, pues, verdad? Mi mamá no sabía, verdad? Mi mamá, mi mamá estaba bien preocupada, verdad? Y ya vino a preguntar por mí, verdad? Por mi nombre y por todo, verdad? Y ya les dijeron que yo estaba aquí. Porque los primeros, la primeramente, los que estaban aquí, eran soldados, todos eran de Chalate, por ese tiempo, verdad? Entonces, y así fue la historia, de la vida, pues, verdad? Aunque yo, pues, no, no quería, pues, pero la verdad, pues, en esa situación, verdad? Perdí, pues, no, verdaderamente perdí el trabajo porque yo ganaba un poco bien, verdad? Pero, pero, se llegó el momento que, pues, ya tuve que hacer, pues, verdad? El servicio de lo que, pues, tenía que hacer aquí, en este lugar, verdad? Y, bueno, ya todo, ya en el proceso de todo, ya los tres meses, los dieron a nosotros las instrucciones aquí, aquí abajo de una montañita, verdad? Que está un pozo, una poza de agua ahí, está unos pocitos, verdad? Entonces, ya como recluta, nosotros ya los, como recluta, ya los fueron a mandar a quitar el pelo, porque aquí había una, donde los quitaban el pelo, los mandaban a quitar el pelo, lo, bueno, como recluta, lo, le hicieron los primeros exámenes, va? Entonces, y toda persona que no era un, con unos pies que, que, pues, que tenía ese hueco, o era un pie plano, no servía para soldados, va? Lo mandaban para la casa? Sí, lo mandaban para la casa, lo despedían. Entonces, pero como mi pie no era así, pues, mi pie era, estaba bueno hasta para, con mis pies, va? Entonces, en ese tiempo, verdad, gracias a Dios, ya pasé, pues, los tres meses de instrucción aquí, verdad? Que ya los enseñaron, hasta, ponían unos cables, así, va? De unos grandes árboles, unos árboles que estaban ahí de zapote, va? Porque estaban unos palos de zapote ahí, verdad? Y en ese tiempo, había unos grandes árboles, verdad? Y en ese tiempo, ahora ya no los veo, verdad? Porque yo creo que ya lo vinieron a cortar, pero la verdad que, ahí, bueno, los mandaron y los llevaron para Río Molino, verdad? Entonces, yo me acuerdo que allí en ese Río Molino, en la misma, digamos, instrucción que lo estaban dando a nosotros, se mató un soldado, un recluta, verdad? Se cayó, donde salen todo el, en donde abren la compuerta, donde sacan el agua de la piscina, verdad? Entonces, yo me acuerdo de que, se, 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 se vino soldado de allá, del, del, del cable, se soltó, no es como que, pero se, se vino y se desnucó, pegó en, en, en una gran rueda de hierro que estaba allí. Entonces, vino otro soldado, verdad? Se quitó lo que andaba y se aventó al río, a la, a la, a la pila. Entonces, y bueno, lo sacó, lo levantó y así le, otro soldado, otro dos soldados, verdad? Porque nosotros andábamos uniformados, andábamos, verdad? Con traje de, 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 pero de recluta, va? Entonces, y ya lo levantaron, verdad? Pero ya estaba muerto. Entonces, esa fue una historia, va? De ese soldado que se murió ahí. Entonces, a nosotros, a nosotros. En el tiempo de destrucción. De destrucción, sí, en el tiempo de destrucción. Entonces, cuando nosotros lo llevaron, verdad? Para allí, a nosotros lo hicieron tres parnos a un palo de amate, que está allí. Entonces, eh, bueno, dijo, eh, un cabo, va? Bueno, dijo, recluta, dijo, formarse aquí, dijo, va? Entonces, van a, se van a tirar de este árbol que está allá, de la última rama que está allá. Vale? Y el palo estaba altísimo. La rama estaba así, eh, tendida en mediación de lo que era de las pilas, donde estaba más hondo, va? Entonces, eh, de ahí, pues, los aventábamos nosotros, verdad? Y cuando decían, contaban tres, cuando decían ya para el último, verdad? Ya nosotros los tirábamos, los tirábamos de ahí de las ramas y caíamos en el propio centro del agua, porque ahí era hondo, va? En la piscina de Río Molino. Entonces, eh, yo ahí quedé como un poco sin aire, verdad? Porque, de tan alto que era, eh, como que era un, un, un salto de parachute, era, y yo, así, así veía yo, porque la rama, pues, era muy alta, va? Y cuando yo caía hacia abajo de la pila, abajo del agua, y yo quedé sin aire, va? Vino otro soldado, se tiró de a pique, ma? Y me fue a levantar, va? Porque ya no me podía levantarme yo. No podía salir, va? Ah, ya no podía salir, va? Entonces vino otro, otro recluta, y se tiró de a pique, y me fue a levantar. Entonces ya no tenía huelgo, ni persona, va? En vez de, pues, después de ir, me sacaron, vea? Y me pusieron así, me tiraron así, a lo largo, y me dieron huelgo boca con boca, verdad? Entonces ahí fue que yo volví, verdad? Pero la historia esa ha sido bien, digamos, bien, pues, dura y difícil, pero a la vez, pues, algo, pues, que los iban a servir a nosotros, verdad? Que para quitarlos a nosotros era en miedo, va? Eso es lo que ellos, pues, verdad, yo lo que entendía, va? Que lo que ellos los enseñaban a nosotros es para que a nosotros los quitaran el miedo y, pues, y teníamos que podíamos tener coraje, vea? Agarrar, pudiéramos agarrar el coraje. Entonces, porque usted sabe de que uno, pues, no dándole ninguna buena instrucción, pues, uno espera fácil, pues, verdad, que lo puedan matar, verdad? Entonces, y ese fue, pues, en ese tiempo, digamos, nosotros a los tres meses, pues, uno, pues, como verdaderamente uno no sabe en qué compañía va, va, digamos, va uno a entrar, verdad? O va a ir a, digamos, a pertenecer, vea? Vea, uno no sabe, a los tres meses no sabe. Ya después lo pasan uno ya a la sección, vea? A donde ya la compañía, va? A donde ya, ya uno, ya ahí dicen que ya uno ya es, pertenece, es como un soldado, va? Ya, ya dicen, ustedes ya no son reclutas, verdad? Ustedes ya son soldados, ya son entrenados, verdad? Ustedes ya han salido de los tres meses y, pues, mire, pues, ha sido, fue bueno, verdad? En ese proceso que, bueno, también los instructores eran buenos, verdad? Para enseñarlos, va? Y eso es bueno, pues, verdad? Para que uno vaya formando carácter, vea? Entonces, y no le digo que, pues, no es que uno, pues, verdad, no pueda, digamos, por amor al pueblo, pues, verdad? Porque, a la verdad, pues, lo que uno andaba haciendo, uno no sabía lo que andaba haciendo, porque, verdaderamente, el único reconocimiento que nosotros teníamos era que, pues, nosotros peleábamos por el pueblo, va? Que el pueblo, pues, pudiera, pues, había, pudiera haber paz, pues, verdad? Para eso, para que hubiera paz, verdad? Y entonces, pues, en ese tiempo, pues, nosotros ya comenzamos, pues, verdad? Allá la compañía, yo pertenecí a la compañía de, de la cuarta compañía de los Pumas, vea? Entonces, pero, en ese proceso, ya ahí habían soldados, pues, de experiencia, verdad? Pero también uno, no, también, pues, también uno va, se va adaptando, va? Se va adaptando, tomando reconocimiento, poco a poco, pero, verdaderamente, tuvimos, digamos, una operación que nosotros nos mandaron, verdad? Uno, pues, no lo esperaba, solamente ordenaban los mayores que, como eran sargentos, vea? Y el sargento le daba la autoridad al cabo, vea? Entonces, y así, pues, se trabajaba, en ese tiempo, verdad? Respetaron los mayores, vea? Ah, entonces, cuando ya decían de que nosotros teníamos que salir, pues, digamos, a una operación, nosotros, pues, yo me acuerdo que cuando nosotros salimos, verdad? Para primera vez allá, allá en la, en Ángela Montano, verdad? Esa fue su primera operación? Sí, primera operación que nosotros tuvimos allá, y decirle, verdaderamente, la compañía ya estaba activada, va? La compañía, pero como nosotros, como estábamos, verdad, recién salidos de lo que, de la extrusión, nosotros, como les digo, que habían soldados, que ya habían, tenían experiencia, va? Bueno, yo me sentía, pues, digamos, no con, sino que se sentía, pues, de que yo, pues, ya tenía una arma, un fusil, vea? Y yo, pues, verdaderamente, yo me veía, pues, verdad, con aquellas, como mi fusil que yo tenía, yo era, 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 M203, vea? Que a nosotros los dieron, vea? Eh, nosotros andábamos, pues, bien armados, vea? Bueno, y eso es lo bueno, pues, que yo me sentía bien, pues, que íbamos a salir, vea? Orgulloso. Sí, 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 con mi carácter en alto, vea? Entonces, y bueno, con nosotros estaban los convoyes, los convoyes nunca salieron de aquí adentro del, 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 del batallón, no? Los convoyes siempre se parqueaban allá a la orilla de los almendros.